CIVIPOR, Centro de Investigación en Bienestar y Producción de Porcino, está ubicado en una finca en el término municipal de Ontalvilla, en la provincia de Segovia. Desde el año 1997 es centro de referencia para el asesoramiento, el apoyo tecnológico y la transferencia de resultados del sector porcino tan importante en la ganadería de Castilla y León. Trabajamos en la mejora de la calidad de la carne y su sostenibilidad, mediante aspectos relacionados con la nutrición y con el uso de materias primas autóctonas empleadas como fuente de proteína sustitutiva a la soja. Desarrollamos estrategias alternativas para reducir el uso de antibióticos, contribuyendo a la protección medioambiental, sanidad y bienestar de los animales en colaboración con las grandes empresas del sector porcino. Todo ello para contribuir en la investigación, el mantenimiento de la especie y la conservación del patrimonio genético del porcino ibérico desde Castilla y León.